Aprovechaban la oscuridad de la noche para acceder a cementerios como este. Entraban a la fuerza y robaban figuras religiosas de bronce de las lápidas, algunas de gran valor. Estaba claro que estaban plenamente organizados como actuaban, con nocturnidad evidentemente. Repitieron este proceso hasta en 22 cementerios de la provincia de Toledo y sobre todo de la comarca de Torrijos. Entraban o bien por escalo forzando la puerta de entrada, después de sustraer las figuras utilizando una barra de uña. Después cargaban todo el material en un vehículo y lo transportaban hasta la casa de uno de los implicados en la localidad de Gerindote. Allí las cortaban, las troceaban para el mejor manejo y traslado y posible ocultación para luego de allí llevarlas a las chatarrerías donde las intentaban vender. A mediados de año el número de denuncias por robos en los cementerios de la provincia se había incrementado. Esto llevó a la Guardia Civil a iniciar una investigación. Los agentes empezaron las entrevistas con los perjudicados, que en total fueron 180 perjudicados, y a la vez iniciaron distintas inspecciones en los lugares donde podía ser entregado el material que había sido sustraído. Esto les llevó a una chatarrería de la provincia de Toledo, donde se encontraron algunas de las figuras robadas. En total se recuperaron 244 kilos de bronce en figuras religiosas. ¿Qué valor tenían estas figuras? Pues todo lo que se había sustraído se valora aproximadamente en 260.000 euros. Finalmente, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas implicadas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de los robos, y a otros dos hombres, propietarios de las chatarrerías, donde entregaban las figuras de bronce. De momento se encuentran a disposición judicial. La Guardia Civil ha detenido en seis horas y London ha denombr 서� luôn, La Guardia Civil no esté sin Precisación 산 윤kyЖenna Extension San Luis La Guardia Civil es un buen policial. ¡Gracias!